Son las 5 y 18 y aquí sigo despierto, las 5 y 18 de la noche, aguantando con vosotros para comentaros como ha sido esta jornada de esas eliminatorias sudamericanas, la cosa está que arde. Quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar, empezamos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para daros un resumen, una brevedad de lo que ha pasado en esos últimos 4 partidos ya que antes he comentado que tal ha ido ese Bolivia-Chile, os voy a comentar también incluso cómo está la clasificación e incluso pues haceros un repaso de cómo serán esas dos últimas jornadas para entrar en ese sueño de Qatar 2022. Ya hay fijos que se han clasificado ya y hay otros tantos que están luchando con garras y dientes y que la cosa está, insisto, muy emocionante. Si os gusta que esté con vosotros en estos partidos tan pasionales, pues hacérmelo saber con un botón de me gusta, es muy importante el botón de me gusta, ¿vale? Y si tiene repercusión estaré siempre con vosotros aguantando, imagínate, mañana tengo cita médica, cita médica y tengo aquí a las 5 y 20 de la noche haciendo un último vídeo que a saber cuándo se sube, que a lo mejor a las 6 es cuando me voy a dormir, así que oye, un like no está mal y una suscripción tampoco, eh, una suscripción tampoco. Bien, vamos a comentar el primer partido después de ese Bolivia-Chile que si queréis saber cómo ha sido pues tenéis el vídeo que compartiré luego al final de este vídeo. Bien, salimos con este repaso de Uruguay a Venezuela por 4 tantos a 1. Una Uruguay que se adelantó en el minuto 1 con gol de Bentancur, después el segundo, una jugada maravillosa de Pelistri, que por cierto, vaya partidazo que se ha marcado Pelistri. Luego sacaré un poco de datos de este jugador que tiene una pintaza impresionante. Pues lo dicho, maravillosa jugada de Pelistri dejando por el camino a 3 jugadores de Venezuela y sirviendo en un pase atrás a Rascaeta en el 23 que transformaba a placer, eh, a placer. Cavani metía en el 46, eh, gol del matador y Luis Suárez marcaba el cuarto de penalti. Metía el gol del honor, eh, Josef Martínez en el 65, aplastante Uruguay que se asoma al sueño de Qatar con 22 remates en el día de hoy y 11 a puerta por los 9 a 3 de Venezuela. Partido más que cómodo para los uruguayos y os quería comentar incluso las estadísticas del día de hoy de Pelistri, el jugador que parece ser que está dando un rendimiento brutal en 67 minutos. Ha generado una asistencia, 92,9% de los pases acertados, 4 pases clave, 4 de 4 regates efectuados, un penal provocado y 15 de 20 duelos ganados. Un auténtico partidazo el chaval, eh, de la selección de Uruguay. Vamos con el siguiente partido, se trata el de Argentina-Colombia. Colombia ganó con un solo tanto, un solo gol de Lautaro Martínez en el minuto 29 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina está clasificadísima ya para Qatar 2022 siendo segunda por detrás de Brasil. Sigue la racha también incluso del Dibu Martínez con cero derrotas desde que estaga con la selección de Argentina. 10 arcos invictos, 16 partidos. No le han marcado 5 de 8 penales, está loquísimo ese tío, está loquísimo. Hoy en un partido volviendo a mantener la portería a cero, eso sí, 16 remates y 5 al arco de Argentina por los 5 a 2 de Colombia. Hacen merecedor a Argentina de este duelo. Jugaron mejor, Di María fue el que más remató a puerta y con esto, insisto, complicaron a los colombianos a falta de dos jornadas. Y ahora incluso al final repasaremos cómo está la clasificación. Siguiente partido, otro partido que también fue un paseo, fue el de Brasil 4, Paraguay 0. Gol de Rafinha, o Rafinha mejor dicho, en el 28. Golazo de Coutinho, Coutinho triunfa en todos lados menos en el Barça. Golazo de Coutinho en el 62, Anthony marcaba en el 86 y Rodrigo Goez, jugador del Real Madrid, marcó en el 88. 22 remates y 8 a puerta por parte del líder indiscutible de este grupo clasificatorio por los 6 a 2 de Paraguay totalmente sentenciada. Ahí Paraguay, ahí Paraguay. Y esto, madre mía, madre mía con esto. Vamos con esta prácticamente, una de las finales de esta jornada era este partido de Perú versus Ecuador. Que he seguido todos estos partidos, los he seguido en directo en Twitch. Lo he comunicado de hecho en la comunidad de YouTube, que iba a seguir estos partidos en Twitch. Hemos estado ahí mientras jugábamos un poquito también incluso al FIFA. Seguidme por ahí, por cierto, JKC Live TV, TV en Twitch. Bueno, lo dicho, la fe es lo más lindo. Empate agónico 1 a 1, le sirve mucho a Ecuador este empate. Que ya está acariciando prácticamente el Mundial también. Pero aún así también incluso la casta guerrera de los peruanos pudieron rascar un punto en el 69. Obra de Edison Flores empatando el gol de Estrada, que marcó muy tempranito en el minuto 2. Eso sí, remates muy parejos e incluso remató más a puerta Perú. 5 a puerta de 12 remates por los 3 a puerta de Ecuador de 10 remates. La verdad que empujó mucho Perú, empujó mucho Perú para buscar la heroica. Finalmente no la pudo acabar, pero aún así, insisto, rascó un punto. ¿Cómo está esa clasificación, señores? ¿Cómo está la clasificación a día de hoy? Que está, vamos, que explota. Brasil líder en solitario, brutal. Brasil, 39 puntos. Argentina, segundo con 35 puntos. Ecuador en tercera posición con 23 puntos. Ojo, 3 puntos menos que Uruguay, que se pone ahí en pase directo. Perú está en repechaje con este empate. Aunque hubiese perdido igualmente, estaría en repechaje todavía. Perú en repechaje todavía. Está a un punto de Uruguay. Así que vamos a ver si logran o no logran. Que luego incluso repasaremos cómo serán esas dos últimas jornadas. Chile, cuidado Chile, que se puede complicar medianamente. Hoy ha conseguido la victoria agónica. Sigue luchando, sigue peleando con 19 puntos. Colombia, ojito con Colombia. Ahora sí que se complica bastante Colombia. 17 puntos. Bolivia con 15. Lo tiene prácticamente ya también, prácticamente, estenciado. Y Paraguay, Venezuela, 13 con 10. Incluso los dos de abajo, pues, sentenciadísimos también, ¿no? Sentenciadísimos también. Lo que queda. Esto es lo que queda. Jornada, penúltima jornada. Tendríamos una Argentina-Venezuela. Esto se jugará el 24 de marzo, ¿vale? El 24 de marzo. Argentina-Venezuela. Este partido sin, no sé, aquí no se juega nada, ¿vale? Colombia-Bolivia. Colombia se juega ante Bolivia en un partido que podría ser bastante asequible para Colombia. Aquí Colombia podría sacar los tres puntos perfectamente y podría asomar la cabeza, ¿no? Para clasificarse. Paraguay-Ecuador. Creo que aquí también Ecuador podría ser favorita y podría también incluso asegurarse ya ese pase, ¿no? Brasil-Chile. Aquí ya Chile lo tienen muy complicado. Aquí Chile lo tienen muy, muy, muy complicado. Muy complicado y aquí se podría liar. Se podría liar. Y luego está otra final. Esto es una final. O sea, eso sí que es una final brutal. El cuarto contra el quinto. El cuarto contra el quinto. Esto es una puta final. Uruguay-Perú. Es una puta final esto. Y luego ya en la última jornada, Perú-Paraguay. Aquí creo que Perú podría sacar la victoria. Ecuador-Argentina. Aquí Ecuador lo tiene complicado, pero creo que tanto Ecuador como Argentina ya están hechos. Venezuela-Colombia. Aquí Colombia es que realmente Colombia tiene dos partidos. Yo creo que en mi opinión que los podría sacar, ¿eh? Los podría sacar Colombia-Bolivia. Porque Bolivia y Venezuela creo que están prácticamente, por no decir ya, fuera. Y Colombia pues podría aprovechar eso. De que no irá mucho al 100%. No lo sé. Ya veremos. Y Colombia pues, bueno, luchar por pegar el milagro, ¿no? Luego aquí hay un partido muy complicado. Chile-Uruguay. Chile-Uruguay. Que aquí, pues bueno, aquí podría ganar cualquiera de los dos. Este también podría ser una gran final. Chile-Uruguay podría ser una gran final. Depende si finalmente, pues... Bueno, es que depende también de lo que haga con Brasil-Chile. Depende también de lo que haga con Brasil. Es que se le pone complicado, ¿eh? Justamente con Brasil. A Chile y luego Bolivia-Brasil. Que aquí no se juegan nada. No se juegan absolutamente nada, ¿no? Bueno, en fin. Aquí os dejo estas informaciones. Estos partidos ya resumidos. Que, pues bueno, ya sabéis que disfruto siempre con vosotros para verlo, para seguirlo, para comentarlo. Para incluso que leeros en la caja los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Cómo creéis que va a acabar todo? Etcétera. Esto está que arde. Se acaba el final de esta historia de clasificación del Mundial. Ya se huele, se huele ya, ¿no? Se huele ya al final. La luz al final del túnel. Veremos al final cuáles van a ser los cuatro o cinco clasificados. Depende, ¿no? Porque el quinto va al repechaje, ¿no? Con el otro grupo. Así que cuidado. Cuidado. En fin. Me voy a dormir, chicos. Me voy a dormir. No puedo más. Iros por ahí, ¿eh? Todos. No hay prueba. Hay prueba. En fin. Un saludo a todos. Mañana nos vemos, ¿vale? Más en el canal, como siempre. Un abrazo. Chao.